¡Ya vamos! Siete es el rescate ¡No me pares a mi! ¡No me pares a mi! ¡Ponte el botón! Falta ¿no? ¡Go, go, go! Sí, sí, yo también la escucho Taca la vuelta creo ¡Sal de ahí! ¿Activaron? Planta, planta, planta ¡Tenemos armas aquí! ¡Vamos a quemar cosas! ¡Tenemos armas! ¡Avanza esturrón! ¡Avanza! ¡Avanza esturrón! ¡Cargando! ¡Jajaja! ¡Avanza esturrón! ¡Sube, sube! ¡Te curo! ¡Piter al fondo! ¡Avanza esturrón! ¡Avanza esturrón! Ahí viene el tank ¡Sal Pucho, sal! Aguanta, aguanta ¿Quién se corrió como cabrón? ¡Qué guarno, cabrón! No hay cura Había una cura ahí en el refugio Sube, sube, sube Sube, Pucho, que ahí viene ¡Oh, se lo jalan atrás! ¡Oh, me jalan, me jalan, me jalan, me jalan! ¡Me jala, Pucho, me deme el puñete! ¡Ahí está tan! ¡Cuidado, cuidado, guarno! ¡Cuidado! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Recarga! ¡Ya murió uno, ¿no? ¡Cuidado, guarno! ¡Cuidado, guarno! ¡Cuidado, guarno! ¡Muy, apacitado! ¡Cuidado, guarno! ¡Lo mata, lo mata! ¡Ya está! ¡El toca, el toca, el toca, igual! Cuidado el Hunter Atrás tuyo Viene corriendo No Lo agite una cura pambicia o no Gracias Aarón, aarón, aarón En serio, huevón ¿Cómo subiste, ah? Jaja Esta me baja a entrar a tanto Toque, va, boludo Eso Está bien, está bien Pucho Está bien aroma Buenas carnadas Jairito Mapper Bo B B B ¡Suscríbete al canal!